vamos con el vídeo pero te voy a mostrar bien para que vos abras el ojo bueno bien y no se asusten este es mi kayak el que ustedes han visto por todos lados ahí pescando todo tipo de piezas y disfrutando como verán tiene unas rayaduras tremendas apoyos desaprensivos contra el track del auto y demás pero así todo van a ver algunos rayones que no son del uso impropio por ejemplo por ejemplo y voy a mirar a ver si ustedes lo pueden ver por ejemplo a ver si se nota esto voy a ver después si se nota estos rayones que tiene acá ven que son así estos que están acá ven bueno esos que están en este sentido fueron los que hicieron que este kayak no saliera a la venta como de primera selección estos que están viendo acá sí gracias 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 porque me hicieron quedarme con un flor de kayak bueno para lo que es de empresa así tonto los que son de segunda van a ver abajo si un número 2 grabado en la parte inferior del kayak segunda selección ven lo van a ver ahí obviamente que esto es muy llamativo así que quien les venda un kayak así sepan que es de segunda selección por alguno de los motivos que les voy a exponer que hay que mirar en las rayaduras bueno vamos a lo que tienen que mirar tienen que mirar este tipo de rayaduras que son en este sentido que son las que propiamente están hechas por el uso miren que está hecho bien pelota y anda perfecto este kayak si algún kayak tiene alguna rayadura en este sentido y muy leve no sé si se alcanza a ver esta que está acá no esto que es muy grande estas que están acá eso es obviamente por el traslado el traslado en algún transporte y demás así que vamos a mirar eso si vemos rayaduras en este sentido es por uso vemos alguna que es mínima mínima espero que lo esté tomando la cámara mínima no esto mínima eso puede ser por haberlo cargado en algún transporte si segundo segundo de la parte de rayaduras vamos a verificar ven cómo está acá esto que está gastado es la quilla la quilla del kayak que obviamente por uso desaprehensivo como hago yo de mi querido kayak está hasta comido fíjense ven está un poquito comido acá la quilla y esto evidencia que este kayak ha sido arrastrado y bastante no no un poquito lo han arrastrado bastante el dueño debe ser un cronto pero bueno así que vamos a mirar la quilla en el kayak en la parte posterior si es este que es un sito en top subrider o en otro que algunos terminan acá con una quilla distinta vamos a verificar a ver cómo está esta parte vamos a otro tipo 3 3 3 3 bueno vamos por el tercer tercer tip este es más jodido y tenés que abrir muy bien el ojo como te das cuenta de un kayak que no fue reparado en los invernales pero que ha sido reparado en algún otro lugar donde son las reparaciones más comunes que se pueden realizar en un kayak hay seguramente manuel sánchez que sabe reparar y muy bien se debe estar matando la risa porque obviamente él también tiene conocimiento pero yo te voy a decir dónde tenés que mirar y en mi kayak no te vas a poder dar cuenta no voy a tener un claro ejemplo porque porque no ha sido reparado pero te voy a decir con qué te podés encontrar y dónde si vamos afuera y lo vemos dale bien ya estamos acá nuevamente afuera donde está mi querido sito en top son provider flor de máquina la verdad donde vos vas a ver si ha sido reparado en donde en lo que se llama la costura del kayak cuál es la costura del kayak los bordes los bordes todos estos bordes vas a mirar acá aquí todo todo vas a ver ahora algo esto está tremendamente castigado por mí si esto imagínense que tiene seis o siete bajadas al río que queda ensalado por las piedras con un uso totalmente desaprensivo o sea que habla de que el kayak es bueno no si no estaría hundiéndome en algún momento bueno a ver miren acá qué surco que tiene que vamos a mirar vamos a mirar toda esta línea de lado a lado sí y vamos a encontrarnos con que chan miren acá a ver si se alcanza a ver a ver espero que se vea tremendos poros no esto por el desgaste que le he dado contra algo y ha tenido poros la unidad adentro estos poros que a mí no me interesa porque ya sé que no tienen acceso al interior los puedes encontrar y ahí tenés que verificar muy bien la estanqueidad del casco si que el casco sea estanco por eso lo traje a la pantalla acá para que ustedes vean verificar todas las costuras y que el el casco esté estanco pero eso es otro tipo que le voy a dar más adelante ahora vamos a mirar toda la costura de lado al lado y cuando digo de lado a lado me estoy refiriendo en todo todo el kayak como te das cuenta si fuera reparado bueno vas a ver en algún lugar de estos por acá imagínense que yo me ponga acá porque me molesta esto que tenga el agujerito ahí que en realidad nunca me va a molestar porque anda perfecto van a ver el plástico como de otro color más oscurito con una mancha una mancha generalmente entre amazgonada y negra yo trato de ver algo pero como éste no fue reparado no la van a tener pero sería algo parecido parecido a esta suciedad que está acá ven algo así bastante parecido ven como es esto parecido así lo van a tener por acá y bastante llamativo cuando ustedes vean esa manchita ven algo así lo van a ver por acá y ahí observan un poco más y enseguida en digamos en la geografía del plástico hablando de geografía sacando el charango en vez de estar todo perfectamente lícito por ahí van a notar algún grumito algo que no quedó bien entonces ahí ese kayak ha sido muy parado con lo cual ojo al piojo y nos vamos para el otro tip que lo vamos a hablar y qué tal ema lo sabía si lo sabe el lema es un grosso en eso sabe bueno así que ojo al piojo ojo al piojo a mirar toda la costura del kayak de lado a lado sí y mira ese tipo de mancha así y vas a ver en la geografía en vez de estar todo listo siempre por ahí quedó una lomita algo y ahí te das cuenta que el kayak fue reparado a veces reparado en los mismos lugares talleres de fabricación con los mismos materiales pero hay una realidad una vez que el kayak salió de la matriz es muy difícil que quede perfectamente aunque lo hagas con los elementos más precisos que quede perfecto es difícil hay un genio que hace esas cosas y que bueno no voy a decir el nombre pero que hace poco se fue a españa a jugar su deporte y no lo es pero bueno es un gran genio que le mando un abrazo y está de nuevo en mar del plata lo crucé el otro día hace unas cosas que hasta yo mismo miro y por ahí te la come porque labura muy bien pero uno en un millón quedate tranquilo que no vas a tener problema con este tip que te acabo de decir vamos al otro tip yo te hablé de estanqueidad del casco y cómo sé yo la estanqueidad del casco si al final no tengo como probarlo bueno vamos afuera y te voy a explicar cómo lo vas a probar es difícil por ahí es un poco antipático pero el que pone la plata sos vos y el que se puede ver afectado también somos vamos afuera bueno bien si vos vas a ver el kayak yo estoy haciendo con el mío acá en donde el mío tiene un dispositivo que es para poner la cámara que no lo va a tener el tuyo vas a tener un tapón que se llama de inspección si ese no lo debes tocar nunca en ningún kayak porque porque está cerrado y sellado justamente está sellado para que no escape aire ni entre agua pero pero los kayak generalmente en este modelo que te estoy mostrando que es un rider van a tener acá van a tener acá un dispositivo que es un tapón para abrirlo y drenar lo que se junte de agua por condensación adentro si algunos lo traen acá y otros kayak que por ahí no son de la marca si lo pueden traer en la parte posterior en algún lado donde este sea visible que vas a hacer que vas a hacer con esto bueno ahí me pongo la cámara por acá vos vas a agarrar a la persona que le vas a comprar el kayak le decís que lo ponga al sol sea invierno o sea verano si es invierno tenés más las de perder vos si es verano tenés más las de ganar porque al sol porque el aire como dijimos que es un fluido y demás y no me voy a ir por las ramas es un fluido compresible cuando lo elevas de temperatura se expande si entonces el aire que está dentro va a tender a expandirse al expandirse va a querer salir por algún lado si el kayak está totalmente estanco no va a poder salir va a quedar inflado y cuando vos abras ese tapón vas a poner la oreja en el lugar y va a salir una bocanada de aire rápido eso te dice que el kayak está ok infeliz some infeliz some p Gracias por ver el video